Bueno, mi gente linda, pues todavía seguimos repartiendo. Allá hay una doña que se acercó diciendo que si había ropa para nena para ella, pero la vamos a llamar mejor para ver qué... ¡Señor! ¿Usted era la que quería hablar conmigo? Es una nena. Ay, es una nena. ¿Cuánto tiempo tiene? Ay, qué linda. ¿Cuánto tiempo tiene? En dos meses. Ay, ¿dos meses? Sí. Dos meses. Ay, Dios. Chula. Sí. Pues, como usted me estaba preguntando que si tenían ropa para ella, pues hay unas bolsitas ahí. Si quieres, miramos si le queda algo ahí a ella. Vale, sí, gracias. Bueno, mi gente linda, pues seguimos repartiendo ropa. Aquí ya hay tres nenas. A ver quiénes le quedan. Mira, mamá, yo creo que este le queda a la... ¿Esto es para las neveas? No. ¿Esta es suya? Sí. No, es de mi hija. Lo que pasa, ella sí, ahí a... Hay una cosa para lavar ropa. Ah, para lavar ropa en casa. Ajá. Y el to'cure lo ha dejado a la venda comer. Sí. Sí, pues. Mire, este le queda. Mire este. Aquí. Esta vamos a ver. Mire. ¿Mamá? 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 Mira, mi amor. Y... Mira, acá va con su mensurito. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Este sí le queda a mí? Sí, para ver. Sí, para ver. Es tan lindo, mire. ¿Esto sí le queda a ella? Sí, que le queda a ella. ¿Mir? Sí, sí. de ahí son para varones bueno mi gente linda pues estos ya son para varoncitos no son para varones gracias por avisarnos también para la nena agarren las camas algo que a ustedes les gustaría agarrar de acá es para ustedes ustedes dirían si les gusta o no les gusta que hay una mire esta no le gusta este es un vestido mire 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 ¿Vamos a ver el cabez? ¿Aquí? ¿Aquí? Toma, le hace una foto aquí. ¿Aquí para acá? ¿Aquí? Así. Bueno, pues eso es gracias a nuestra amiga Katy Ramos. Gracias, Katy. Señor Katy, pues aquí también ya se entregó una parte de lo que te envió. Aquí está para dejar mostura de bebé. Miren, acá está ahí diciéndole gracias, señor Katy. Gracias, señor Katy. Y aquí están las otras princesas. Gracias, que sí pudieron para ellos también. Les agradecemos, ahí vamos a meter la foto. Y así que digan gracias, señor Katy. Uno, dos y tres. Gracias, señor Katy. Gracias por esa ropa. Te gusta el galón. Gracias. Muchísimas gracias, que lo disfruten y se lo ponen a los nenas para que lo disfruten para la Navidad. Está bueno, damita. No tenga pena. Gracias, que Dios te bendiga. No tenga pena. Gracias. A ver si nos despeguen, así como vinieron, y así Dios los va a llevar a su pase de misión para llegar donde ustedes viven. Gracias, damita. Gracias. 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 Bueno, mi gente linda, pues ya nos íbamos, pero vi acá a una doñita, que es creo que familia de doña Mari. Y tiene una su nena. Su nena yo creo que acaba de haber nacido, no sé cuánto tiempo tendrá. Pero esta ropa pues es para varón, ¿verdad? Así que vamos, acompáñanos. Vamos a entrar. De lejos la vi, y le dije, ella tiene su nena, y le dije, quiero dejarle una ropa, pero no sé si le sea. Ya nos íbamos, pero vimos que... Es que soy ok. Ay, a ver. Pero cuando yo vi el auto, bueno, no lo vi. ¿Cuánto tiempo tiene? Está bien. A los tres meses. Ay, cabrón. A los tres meses, cabrón. Esa pones ya tiene que pesada. Bien. Te la vamos a usar acá para que... Te ponen gorrito. Bien. Para la mañanita y hasta ahora. Mire. Yo digo que sí le queda... Ay, qué lindos están. Sí, los dos pequeñitos. Me lo voy a probar aquí. Sí le queda. Para el frío, ¿no? Sí. Así pues, al de noche, así en la mañana, luego poner ya hasta ahora, ¿sabes? Están listos. ¿Cómo es allá? Isaac. Isaac. No tiene dónde ponerle. ¿No lo voy a poner aquí, mamá, Pérez? Gracias, doña Mari. Mira, doña Mari. Un troco de fresco de limón. Ay, tan chula. Gracias, muy amable. Gracias. Y mire. Esa es mamá. Lo vamos a poner aquí para tu hermanito. Capa. Mire. Aquí hay más gorritos. Mira este. Es un fresco. Con orejitas. Sí. Mire. Para poner Santa Claus. Mire. 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 Miren. Sí, está llorando. Sí. Mira, la majestad. Mire. Sí. Bien. Aquí está. Siempre grasa. Mire. Miren. Miren que sí, estamos entregando. Sí. Siempre grasa. Bastante. Bastante para el niño. Sí. Sí, estoy viendo ya. Má, mami. Mire esto. Qué lindo. Ay, empezó a llevar. Cuando volvamos a venir Andar guapo Hay que ponérselo Siempre, gracias Siempre está grande Estos son para guardar Hay para cinco meses Hay para cinco meses Ah, sí Bastante ropa bonita La ropa con él va a crecer ¿Usted es cuñada de doña Mari? Sí De diferente tamaño viene Ay, qué lindo Yo le doy una cosa ahorita Ahorita voy a fabricar el mío Dice Va a salir corriendo Esto es trajecito Está bonita Creo que aquí se queda todo Porque el cabal está para su edad No, es muy grande Muy chuchito Lo que me gusta acá Es que todos van a ir adecuado Mira, mamá De verdad que voy a ir tiento Algo a ser un año Ay, cabal Voy a ir a ir a decir Ay, qué lindo Siempre, gracias Siempre, gracias El de la bendición era, ¿eh? Ajá, así fue Sí Porque fuimos allá arriba, ¿verdad? Sí, ustedes nos estaban diciendo A la piscina Sallaba una nena Un nene que acaba de nacer Dice Pero No había salido ni al hospital La muchacha No, mamá Aquí está un nene ¿Estás? Se lo acaban de llevar Ah Ah El nene Ah, eso grande Eso te lo le quedan a él ¿Quién? El del vecino que trajimos Ajá El nene Yo te lo voy a apartar esto Ajá Esto sí le queda Sí, yo lo vi Sí, yo lo vi Ahí está Es mi hermana Ah, es su hermana Miren Es un cubabero Ajá Sí, pues Ay, mira ¿Quién es el otro bebé? ¿Quién es el otro bebé? Ahí está Es un dos ¿Quién es el otro bebé? ¿Quién es el otro bebé? ¿Quién es el otro bebé? Es el cabalito al minnen Ajá Lo voy a poner Miren Que la meta adelante Dice Bueno, esto creo que sí le queda Va a quedar el otro Ajá Bueno Ahí está Llega esto Que no lo disfruten Ese es un horca de mena Ajá Ahí, mira Cabal, pues Miren Es el cabal Para ahí ¿Qué prende? Ah, la broma Gracias Ven a presentar otro bebé Ajá Ajá Otro bebé Ajá 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 Chiquito mi bebé Ajá 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 Para el frío Sí Para el frío Bueno, mi linda Esto es de nena Así que vamos a ver aquí Zulmi conoce a una nena Dice que acaba de haber nacido Es una nena Y Le vamos a entregar a Zulmi Para que le entregue O O de repente Nos vamos a dar una vuelta Ajá Bueno, esta viene No, perdón González Dije yo Estaba enamorada de González A ver A ver Bueno Fíjense que esta de ella Nos envió una caja Pero para repartir Para las personas Para los niños Que nos necesitan ¿Verdad? Pero nosotros viendo Delejo su caso ¿Verdad? Y siempre nos ha platicado Usted su caso Entonces le digo yo Mire, aquí una nena Un nene elegido Bien le va a quedar Esta ropa Así que Usted es una de las elegidas Para esta ropa Eso lo envía Katy Ramos Siempre gracias Ahora lo que quisiera Decirles ahí Ya les agradezco mucho Por el ayuda Esa una ropita Para usar a mi bebé Siempre gracias Lo que ustedes Están haciendo Por mí aquí Siempre gracias Bueno Esas son las palabras De ella Gracias Mi querida amiga Katy Donde Donde quiera que usted esté Que Dios derrame Muchas bendiciones En su vida Y vamos a seguir Escogiendo Una ropita más Para mandárselo Ahí a dejárselo A la nena Que dice Sunmi, ¿verdad? ¡Mira! no no mire 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 estamos en poder a la iglesia mire 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 este es con este traía un cincho pero no se donde se quedo tirado el cincho mire esto va adentro este esto igual es un vestido mire 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 no le queda a nadie mire 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 Está bien, ahí sí que ya no podemos hacer nada Está bueno Ya que insiste, Dios Ya que insiste Bueno, mi gente linda, pues como les cuento El compañero de doña María, pues nos invitó Que fuéramos a almorzar con ella Con el vecino Dicen que él les va a regalar Más tortillas Gracias, doña María Ellos vienen Muy lejos Y les va a dar hambre Que frijolito, pero yo les voy a dar Bueno, mi gente linda Pero por respeto a él Ahí sí que no podemos ponerlo también Vamos a hacer una pausa En lo que vamos, porque ahí sí que es Ya es casa privada Así que pausa y volvemos Y esto es El almuerzo que nos están invitando Está bien, te guste Margarita ya empezó No, vamos a ver Vamos a ver Salida usted Nada como los frijolitos del campo No, son frijoles que yo Están cosechando Ajá Y tan amable el don Gracias, muy amable Gracias Y ahí está Don Keke comiendo Bueno Vamos a comer queque Rico queque Rico Bueno, vamos a hacer una pausa ahí Porque Estamos en casa Estamos en casa Entonces Tenemos que respetar Pausa y volvemos Te vamos a entregar Esta gorra y esta mochila Al don que nos Y o almuerzo Ajá, no agradece Y esta falda A una nena ¿Quién le puede? ¿Quién le puede? ¿Quién le puede? A la nena que se lleva ¿Quién le puede? Nena, ¿te queda esa falda? Sí ¿Quién le puede? ¿Sí? Ay, así cabal Un poquito grande Pero cabal Tiene Son para ti Gracias, decí Gracias, decí Gracias Vamos a ver Y vamos a entregar Losito No, son los que están aquí, papá Llevar la gorra Al don que nos dio comida Y las mochilas Gracias Ya está lloviendo Ya no tenemos ¿No? Ya, dono Gracias, dono